La gente ya piensa más, no le importa más si hay alguien que es de izquierda, si hay alguien que es de derecha, si hay alguien que es radical, si hay alguien que es de peronista, si hay alguien que es de centro-izquierda, la verdad a la gente lo que le importa es ver que hay sentido común y no fundamentalismos, delirios, hegemonías. Pero lo cierto es que este gobierno nos está haciendo querer tener a todos, que no puede gobernar porque la oposición lo obstruye, porque la oposición no lo tiene que hacer. Y yo les aseguro que nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, con una legislatura en la que nunca tuvimos mayoría, en la que siempre tuvimos que sacar las leyes conversando, consensuando, dialogando con la oposición. Logramos sacar un récord histórico de normas que nos permiten hacer la gestión mucho más mirando a la gente y sirviendo a los correos. Pueden estar muy tranquilos, muy tranquilos, dependiendo de la gestión que Mauricio Macri encabeza en la Ciudad de Buenos Aires, porque les aseguro que este es un gobierno inédito en los últimos 25 años de la Comunidad.